El primer abordaje, paradojal, hoy les diría que si hubiera sido investigado por la Fiscalía de Neuquén este hecho, con los medios tecnológicos y con la disponibilidad de empleados, funcionarios, inclusive magistrados dentro del ámbito de la oficina judicial, si hubiese sido investigado por la justicia neuquina probablemente hubiera sido esclarecido. Esta es una más de las causas rionegrinas que desfilan impunidad. Fueron sometidas a proceso cinco personas, estas personas fueron sobreseídas por el paso del tiempo, no porque no hubiera hallazgos probatorios o indicios que los pudieran haber llevado a ser acusados en juicio. Por el mero transcurso del tiempo se decidió sobreseerlos. Cuando se los decide sobreseer, hace aproximadamente unos tres años, es donde la familia de Roberto Uriarte se contactan. A ver si de alguna manera podía colaborar con la querella, frente a la designación previa del doctor José Jerez, que había sido abogado de la familia. Asumí ese compromiso, me opuse al sobreseimiento, llevamos esa apelación con la Fiscalía de Rodríguez Chazarreta, al Superior Tribunal de Justicia. Nos entendimos muy bien con el fiscal Álvarez allí, hicimos una audiencia en la cual el fiscal Marcelo Álvarez, y que les habla, pusimos frente a la mesa de los cinco integrantes del Superior Tribunal de Justicia, que entendieron por unanimidad que la causa merecía permanecer abierta. Frente a esta decisión, bajó la causa para seguir siendo investigado, con el objetivo de que se formalizara la acusación y se lo llevara a juicio. La defensa técnica de los cinco imputados, defensa privada, defensa oficial, y ahora es defensa oficial de todos, articularon una serie de recursos y están en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un recurso de queja por denegatoria del extraordinario federal. Corte Suprema de Justicia de la Nación